Les cuento la triste historia de una persona que quiso hacer un asado, o sea una carnita asada, y que se le encendía la casa. Además una persona compra un blazer de segunda mano, ya sabes, como un saquito, y que se encuentra algo, un espeluznante en el bolsillo. No sabes lo que se encuentra. Da miedo, raza, da miedo. Los vecinos solicitaron ayuda a bomberos y ambulancias para que acudieran a apagar el incendio y ayudar a la familia. El trabajo de los bomberos, voluntarios y de la policía fue intenso y los daños fueron muy importantes. La familia perdió muebles y artefactos. Afortunadamente no se registraron víctimas ni personas lesionadas, más allá de la carnita asada que ya no se pudo hacer. No, pues ya no se pudo. Quedó consumido todo ahí en las llamas, pero qué bueno que ellos están bien, qué bueno. Es necesario saber que uno de los aspectos más importantes a la hora de hacer una carnita asada o un asado es la seguridad. Por lo que hay que tener muchas, pero muchas precauciones. Debemos entender que hay que cocinar en un lugar en donde el humo tenga escape. Al cocinar al aire libre no hay ningún problema, pero si lo estás haciendo en algún lugar cerrado, sin pensarlo tienes que buscar un lugar por el cual el humo pueda escaparse, ya que su acumulación en grandes cantidades puede llegar a ser tóxico para ti y para tus invitados. Y les platico de esta persona que compró un blazer de segunda mano y encontró una espeluznante nota en el bolsillo. Una nota. Se trata de la historia de una mujer llamada Joanne que compró un blazercito, un saquito de segunda mano, en un negocio benéfico en Florida, allá en Estados Unidos. Y en uno de los bolsillos encontró una nota en la que el antiguo propietario podía ser enterrado. Pedía ser enterrado con ella, perdón. ¿Cuál podía? Pedía ser enterrado con ella. Según lo explica el esposo de la compradora en una publicación de Facebook realizada la semana pasada, en la que se ha hecho viral y se ha hecho eco en muchos medios, tanto Joanne como su esposo quedaron muy sorprendidos con este inesperado descubrimiento, ya que no solo era un papel común y corriente, sino que él mismo tenía escrito... ¿Quieren que les diga qué tenía escrito? O está el mitote, ¿verdad? También no. Decía, entiérrenme con este traje rojo. El mensaje se veía perfectamente y se puede leer en la nota, pues, ahí la manuscrita que estaba enganchada con un... como con un segurito ahí al interior. Muchos usuarios de redes sociales no tardaron en dar su opinión, por supuesto. Muchos pusieron, qué triste, su familia probablemente nunca vio la nota. Un poco difícil de encontrar. Pues, ¿para qué lo pone ahí donde iba a estar bien difícil? Y hubo quien quizá, el anterior dueño del Blazer, no murió, argumentando que quizá simplemente cambió, subió de peso, bajó de peso, cambió de talla. Escogió un nuevo trajecito, quién sabe. O, también se ha llegado a pensar que se trata de una broma de los de la botica. Debido a este suceso, muchos usuarios comentaron que la próxima vez que vayan a comprar ropa de segunda mano, revisarán bien las prendas para no llevarse la sorpresa, que pues sí les puso la piel como gallina. Y yo termino el notichorro del día de hoy, platicándole de estos policías que acosaron a mujeres en Villahermosa, Tabasco. Mediante las redes sociales, una joven está denunciando acoso, y bueno, que sufrió ella y también sus amigas por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco. A través de unos videos se ve a la jovencita, Iván, que está narrando un acoso que elementos de la policía ejercieron contra ella y sus amigas cuando caminaban por la avenida que se llama Paseo Tabasco. La joven dijo que la patrulla estaba marcada con el número 72761, que la iba siguiendo, y que cuando iban llegando a la altura del Palacio Municipal, los policías con las torretas encendidas y el altavoz les decían ¡Súbete! ¡Nosotros te llevamos! ¡Oh! ¡Pásame tu teléfono! O sea, imagínate. ¿Dónde está tu honor basura? Exactamente, exactamente. ¿Y saben qué es lo peor? Que dicen que la autoridad mira, están como... ¿Eh? Así como que... ¿Eh? Vemos, 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 vemos. Y comencemos con la información de este Notichoro, las noticias que aparecen, Choro, en este encuentro de fútbol que terminó con la policía disparando y persiguiendo a jugadores. Resulta que fue un partido que se llevó a cabo en Brasil. Fue el campeonato surmato-grosense 2021 y ahí las cosas se salieron de control cuando los jugadores empezaron a pelear. Ya saben, no pasa, no pasa, no pasa. El encuentro era entre Aquidauense y Águila Negra. El marcador estaba 3 a 1 y de pronto se desató una pelea en el terreno de juego la cual llegó hasta el banquillo de los suplentes. Hubo jaloneos, empujones, hasta salivazos yo creo también. Ya saben, lo típico, lo típico. Pues sí, sí. Y pasa Rosas, ya está aquí en las canchas estas del penal. Bueno, tras unos minutos al lugar llegaron elementos de la policía militar y trataron de intervenir. En las imágenes, que ustedes no pueden ver pero se las pueden imaginar, pueden observarse jugadores que se alejaron y de pronto se escuchó un disparo el cual aparentemente impactó en las piernas del mediocampista Rafael Javier de Águia Negra quien se tiró al pasto raja. Ni modo de decirle, ¡eh, se está haciendo farol! Ay, 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 de repente también después de la discusión un policía estuvo persiguiendo un jugador por todo el terreno de juego y otro como si fuera fútbol americano, pero este era soccer, según yo. Ay, no, y luego atrás del policía iban también los otros jugadores, y pasa como que, ¡eh, nos van a meter gol o qué onda! Ay, ay, ay. Bueno, la policía militar explicó que el actuar de los elementos fue justificado para que la pelea no se saliera más de control. Fue necesaria intervención de la policía militar, dijeron, para acabar con el tumulto y evitar mayores daños utilizando equipos y municiones no letales. Y es que resulta que la bala con la que le dispararon era de goma. De todos modos duele, ¿no? De todos modos duele. ¿Cómo la ves? Oigan, imagínense que acá también empezaron ya a meterse policías y todo, cada que haya reña. O sea, es que si no se aplacan, raza, si no se aplacan... Inteligencia emocional, pues qué onda. No lo creían muchos, pero es la realidad. Tras una ardua batalla, el billete de 100 pesos en México es nombrado el mejor billete del mundo. ¿Sí? ¿Y eso que le echaron un buen de carrilla y todo el pobre billete? Porque que no, que ya somos Venezuela y que sabe qué y que por qué. Pues porque el diseño estaba como vertical, vertical. Sin embargo, a mencionar que el último ganador del premio, justamente del mejor billete del mundo en cuanto al diseño, fue el billete de 10 dólares canadiense que también era vertical. Bueno, a lo mejor por eso lo hicieron en vertical, ¿no? Este billete de 100 pesos fue galardonado por el International Bank Not Society o el IBNS, porque resalta aspectos representativos culturales e históricos de nuestro país, puesto que en ambos lados del billete aparece la poeta Sor Juana, unas mariposas que representan la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, y también, pues resulta que eso fue lo que hizo alentar este diseño mexicano, hecho por diseñadores mexicanos. Este país iba a decir, no, este billete. Y le ganó ni más ni menos que a Escocia e Irlanda, que quedaron en segundo y tercer lugar respectivamente. Para que lo presuman, raza, tenemos un billete bonito. Casi no me ha tocado a mí de esos. Puros de Benny, puros de Benny, pero de los de Benny. Es sirvido al éxito, papi. Una mujer se fue a vacunar contra el coronavirus vestida de novia y las fotos se viralizaron. Se trata de Sara... Se trata de Sara Studley, que se fue a vacunar contra el coronavirus vestida de novia allá en Estados Unidos. Porque, pues miren, resulta que ella es de las que se quería casar en el año pasado, que no se podía, pues no. Y resulta que el domingo le tocó el turno para irse a vacunar contra el COVID-19. Y para celebrarlo de la mejor manera, sacó el vestido de novia que tenía guardado en su ropero y lo lució. Dijo, yo me voy a ir a... Yo me lo pongo este día la vacuna tan significativo para mí. Yo espero que todavía pues tenga su pareja estable y todo. Sí, pero luego no sabe uno qué puede pasar en plena pandemia y coronavirus. En el centro de vacunación nadie pudo secarle los ojos. Pues encima, ya que era muy llamativo, su look que iba toda ella vestida de novia y aprovecharon para sacarle varias fotos mientras recibía su primer dosis de vacuna contra COVID-19. Obviamente, en cuestión de segundos, se viralizaron todas estas fotografías en todas las redes sociales. Su vestido de novia se convirtió en uno de los más famosos en el mundo pues gracias justamente a la viralización de estas fotografías. Y Sara aprovechó para contar por qué lo llevaba puesto y pues era porque no se había podido casar en plena pandemia. Pues me lo pongo ahorita con la vacuna, dijo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No. Gracias.